Según vayamos avanzando nos vamos a encontrar con distintas restas en las que va a entrar en juego lo que antiguamente se conocía como la llevada. Nosotros la llevada como tal no la trabajamos, pero bueno, sí que hay movimiento con los palillos y en el razonamiento que sería el sustitutivo, ¿vale? Entonces vamos a hacer una resta que es 33 menos 18. Pues lo mismo, ponemos los palillos, 33 palillos y 18 palillos. Vale, vamos a reflejarlo aquí en la tabla, el 33 y el 18. Y el juego es el mismo, lo que quité del de abajo tengo que quitarlo del de arriba. Entonces voy a quitar 10 y 10. Lo reflejo en la tabla. Siempre los pasos que hagan los palillos los voy a reflejar en la tabla. El 33 se me ha quedado en 23 y el 18 se me ha quedado en 8. Vale, ahora mismo tengo que quitar 8. La verdad es que se les complica un poquitín, pero bueno, vamos a hacerlo fácil. ¿De aquí puedo quitar 3? Pues quito 3 y quito 3. Recordad, los movimientos que hagamos los reflejamos en la tabla. Se me quedan 20 y 5. Tengo que quitar 5, aquí no tengo. ¿Qué hago? Le quito la goma. Entonces al quitar la goma tengo otra vez 10 palillos que sí que me permiten jugar. Entonces quito 5 de abajo y quito 5 de arriba. Y lo reflejo en la tabla. El de abajo ya ha quedado vacío y el de arriba se me ha quedado en 15, que va a ser el resultado. Una vez que hayamos quitado todos los palillos de abajo es cuando hemos terminado la resta. Con las centenas, pues vamos a hacer algo parecido. La mecánica es la misma. Vamos a hacer una resta. Recordáis que las centenas realmente vienen representadas así. Son 10 bloques de decenas, pero decíamos que era muy difícil que tuviésemos tantísimos palillos o podía ser un poco engorroso o podíamos liarlos. Entonces las de centenas las íbamos a representar con gomas verdes. Aquí serían 300. Voy a dejar esta aquí ya de modelo. O sea, 100, 200, 300. 351 y le voy a restar 100 que tengo ahí. 24. 351 y 124. Lo pongo en la tabla. 351 menos 124. Y la mecánica es la misma. Voy quitando 100, 100. 100 de aquí, 100 de allá. Entonces, reflejo lo que he hecho. El 351 se me queda en 100, 251. Y el 124 se me ha quedado en 24. Ahora voy por las decenas. Quito 20, quito 20. Lo reflejo en la tabla. Quito 20. El de arriba se me quedan 231. Y el de abajo se me ha quedado en 4. Vemos que nos vuelve a dar la situación de antes. Tengo que quitar cuatro palillos y solo tengo uno. Sí que es cierto que antes lo hemos hecho en dos pasos. Según vayan ganando seguridad, lo van a hacer de uno a solo. Ahí tenemos que ir viendo la evolución de cada alumno. Si veis que se encuentran seguros dividiendo la resta, separándola, que la separen. Si veis que son capaces de hacerlo de un golpe, que lo hagan. ¿Cómo se ha ido de un golpe? Pues quitamos la decena y ya tengo los 11 palillos ahora para quitar. Y sí que me permite quitar cuatro y quitar cuatro. Con lo cual, lo reflejo en la tabla. Quito cuatro. El de abajo se me ha quedado limpio. Le tacho ya. Me quedan 227, que sería el resultado. Sí que es muy importante que los pasos los vayan acortando los chavales según se encuentren seguros. Si se encuentran más seguros dando muchos pasos, no hay problema. Poco a poco irán acortándolo.